Oh, oh, sale chuti y asesino de matizar religiones Agarré lo tomando, me ha pedido por este hermano para que no mordese Wow, 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 wow Sale chuti y asesino de matizar religiones Mi maquina era pelo, yo camiono con mi causa y mi tierra del disco van de abuelo Se han aventurado los que están en el cielo Y los que con el pongo, hoy día te van al celo La religión algo que te invade la mente La religión lo que algunos dicen que no es coherente Pero soy un fumón deliciosamente El que puede avanzar no sabe el idioma de hacer mal Yo no creo en la religión, soy ateo Y me tengo que justamente enfrentar a estos bateos En la religión yo no creo Desde que moví, me volví al pía, maría fría y timoteo Cuando se creó la religión no había ningún resultado Pero en el planeta habían humanos redados Dios estuvo confundido y también equivocado Porque la religión más fuerte hoy día es el pecado Y huevón, el pecado no es mongol ¿Sabes por qué te digo, maldito troll? Porque eres idiota y tú eres huevón Hay de vuelta que hace más perfecto Me conoce la perfección Hoy se gana con tu religión Tranquilo, vas a perder a la tú en tu religión Yo no quiero que digan amén Prefiero que digan amén Mi religión pa' mí es el amor Es que los dos somos el binomio Lo dice el coronado Abre tu muerte pa' que salgan los demonios Pura religión y testimonio Yo soy creyente y esto va pa' ti, para tu lodo Pero mira la pasión de Cristo Existe un paraíso Recuerda que es una peli que un director hizo O sea que cuando regresas a un prosiclín Cuando regresas a Jesucristo Si no, no absorbe el guiso El pecado aquí es el pecado de la carne El pecado es amoroso ¿Quién tiene la manzana más grande? Idiota, no puedes enfrentarme Porque todos son freestylers ¡Religión no tiene nadie! Me dieron un poco de fe Y es tu pecado de este comienzo Y no ganan presas y amores 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 4x4, 3 salidas 3 salidas ¡Wow! 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 ¡Mara mía, roma! ¡Vale! ¡Atentos, atentos, atentos! ¡Wow! ¡Oriendo el cuello, subiendo y bajando la mano! ¡Wow! ¡Y tres, dos, uno! Es lo que significa que nosotros comenzamos Somos fríos y cagando nos avergonzamos Cuando comenzamos, es cuando más sinamos Lloramos, también lagrimeamos Lagrimea, fíjame, ¿qué me importa, cretino? Yo te explico que este se llama Chuty y asesino Claro que es Chuty y asesino Asesino de Huachipa y Chuty del Agustino Te verás que la frigueza existe Cuando contemples lo frío Cuando creó White Disney Te cuento que la tristeza no existe Y que las lágrimas que ven no son las que en tu madre viste Hermano, le pongo el fin Tu madre, compadre, te gano Que aquí yo te rompo todo el sí Oye, no hables de Chuty y asesino del Agustino Que te gano sentado bien, Agustín Por supuesto que mi madre lloró por la familia Pero así no salvó adelante y llenó nuestra barriga Y ahí le juré algo porquería Que su madre lágrima se iba a transformar en una mansión con piscina Se ha tarado, se ha tarado No critiques a su madre si tú, hijo, no sabes lo que ha pasado Tú en mi vida no sabes lo que ha pasado Si tuvieras la depresión que yo tengo Ya te hubieras suicidado Es una reina, tu madre es una plebella Tu carne y después dices que es la más bella Eso es la honra pero nunca va a ser de más quisiera Vas a comprarle una piscina para que te hoges con ella En vez de depresión vas a comer una cena Vas a comer algo, maldita querquena Te explico algo porque yo no sufro depresión Y además recuerdo que no valen la pena Que no valen la pena pero la pueden valer más Tú a tu madre le das lujos de más Eso también lo comparto, no lo voy a realizar Tú le quieres dar lujos y yo tranquilidad Gol, 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 Gol Bueno, dale, fuente esos aplausos al marro de Julimo Pam, Pam, Pam Gracias.